Fijate vos que esto puede traer algún tipo de cola. El doctor Nagy está trabajando en un tema que es muy interesante porque entiende el doctor Nagy que aquí hay funcionarios que han cometido un delito. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va, Lagarto? Muy buen día. El gusto es mío, como siempre. Siempre un momento excepcional. Usted ha dicho muy bien. Aquí hay una prioridad y lo ha marcado el señor Presidente de la Nación. La salud pública, la salud de los ciudadanos y la vida de las personas. Por eso se ha dictado un decreto de necesidad y urgencia y todos los debemos cumplir. Artículo 16 de la Constitución Nacional. Principio de igualdad. Lo que ha ocurrido el día viernes es muy grave. Es algo así como haber provocado o activado una bomba biológica. Todo el trabajo que comprometiendo la vida, enfermeros, médicos, la ímproba actuación de la policía de la provincia de Córdoba, de un secretario de seguridad subiendo un helicóptero, de un gobernador en noches de desvelo, un doctor Alfonso Mosquera, que en medio de cada control policial le daba instrucciones a su tropa. De ninguna manera puede quedar o pasar inadvertido. No puede caer en aguas de borrasca. Más allá de las responsabilidades políticas, que las hay, sin lugar a dudas, tenemos un eje en el redor del cual gira todo el sistema social, y en este caso es el derecho penal. Algún fiscal titular de la vindicta pública, que es el que representa a toda la sociedad, deberá promover una investigación a los fines de determinar si el presidente del Banco Central, concretamente Miguel Ángel Pesce o Alejandro Banoli, han violado las previsiones del artículo 205 del Código Penal. ¿Y qué dice este artículo? Castiga con una prisión de seis meses a dos años el que violare las disposiciones de la autoridad competente. La autoridad competente es muy clara, ha sido muy clara el presidente de la Nación. Lo que se evitaba frente a un virus del cual no tenemos antídotos, no hay opción terapéutica, es lograr el aislamiento. Se hizo todo lo contrario. Gran concentración de personas en un rango etario, el más vulnerable, generando una situación de riesgo no permitido. Es un delito de peligro astral. Y lo que se trataba de evitar, impedir la introducción o la propagación de un virus, es como que se creó el caldo de cultivo para que esto ocurra. Esto que ha ocurrido, que ha acontecido por parte de la autoridad monetaria, no se reduce el agarro a una mera incuria. Es una clara señal, un claro ejemplo de mala praxis política de manual. Pero que no se agoten la responsabilidad política. Reitero que las hay. Se van a afrontar las responsabilidades penales. Hay una prioridad, y esa prioridad de ninguna manera se puede dar. Se le ha faltado el respeto al presidente de la Nación. Y se ha insultado a miles de policías. Se ha insultado a la dirigencia política. A todos aquellos que hemos cerrado filas para mantener un aislamiento. Así, principio de igualdad. Como cuando una persona sale de su casa, de su vivienda, para reunirse con un amigo, que no es más una persona robar, pero está cometiendo delito porque está generando una situación de peligro común. Y es impugnado, y es secuestrado el vehículo, y eventualmente será decomisado, las mismas responsabilidades deberán asumir estos, que crearon una situación de terror. Fueron sometidos, decentes, cientos de jubilados, la clase más vulnerable, a un destrato inmerecido, a un maltrato. Gente haciendo cola, que reflejaba el sufrimiento y el temor. Esto, reitero, merece dar paso a una investigación penal y, fuera penal, última ratio, en tiempos normales, donde rige el principio de mínima intervención estatal, debe dar paso a algo que se llama máxima intervención estatal. La herramienta de la ley, cuidando a todos, sin distinción de clases, ni de fueros, como dice la manda constitucional. Bueno, le agradezco, doctor, por este pantallazo, sobre esta mirada, digamos, legal, sobre este tema que realmente nos ha conmocionado. Le mando un abrazo, doctor. Muchas gracias. Un abrazo grande.